Muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un nuevo juego llamado The King's Dilemma Chronicles. Es un juego indie de estrategia lanzado el 30 de enero en el que los jugadores asumen el papel de consejeros del rey en un reino medieval. Cada ronda los jugadores deben tomar decisiones importantes para el reino y el objetivo del juego es mantener el equilibrio entre las diferentes facciones del reino y evitar la revolución. El juego es muy interesante ya que presenta una variedad de situaciones que los jugadores deben resolver y además el juego incluye una dinámica de alianzas y tradiciones que agrega una capa adicional de estrategia. Cada ronda los jugadores deben tomar decisiones basadas en sus propios intereses y en los intereses de su facción. En general The King's Dilemma Chronicles es un juego muy divertido y estratégico, perfecto para los fans y los amantes de la estrategia que buscan un juego divertido y desafiante. Además el juego es muy rejugable ya que cada ronda presenta nuevos dilemas y desafíos. Sin duda es un juego que vale la pena probar y hoy en mi canal os voy a traer un pequeño gameplay para que podamos verlo. Y gente sin más os invito a quedaros al gameplay. Vamos a comenzar directamente una nueva partida de este juego. A ver, advertencia. Imágenes perturbadoras y escena de violencia implícita. Referencias a esclavitud, aviso, racismo, madre mía. Vale, venga, vamos al lío. A ver qué tal el juego. Introducción. Este es el reino de Ankiis, un lugar de expediciones osadas, horripilantes, batallas y misterios ocultos. Ankiis, ubicado al norte, en el continente de Ligwik, es uno de los reinos más grandes del mundo conocido, pero no lo único. El reino de Muir, al noreste, avanzado cultural y tecnológicamente. El pequeño y inofensivo reino de Zitala, al sur, con sus tierras baldías. Esto es un poco juego de tronos, ¿no familia? La república de Caupias, al noreste, con una capacidad comercial sin precedentes. El imperio Kasuk, en el lejano oeste, donde el emperador vive en la opulencia mientras el pueblo sufre. Su pueblo. El continente más al sur, apenas explorado, es conocido por el feroz desierto de marfil, y por los cuentos y leyendas que comparten los viejos extranjeros. Ankiis ha gozado de varias décadas de paz, pero hace menos de dos siglos se estaba dividida muchos reinos pequeños y tribus invasoras que fueron conquistados en guerras o unidos diplomáticamente con el paso de los siglos, incorporados como ducados o marcas. Se sabe poco sobre lo que pasó antes de este periodo de fragmentación, pero sabemos que todas las tierras del mundo conocido, estaban gobernadas por varias civilizaciones perdidas con el tiempo. Se desconoce que hizo caer a estas civilizaciones. Vas a asumir el papel de líder del consejo, un órgano de gobierno que toma decisiones en nombre del rey que se encuentra en Libra, capital de Ankiis. Antes de empezar, haz un test rápido para saber la casa en la que encajas. Vale, gente, vamos a intentar ser lo más turbio y gentuza posible. En una crisis financiera, ¿es moral sacrificar conocimiento para ahorrar dinero? Sí. Ah, vale, que hay que dejar pulsado. ¿Está bien limitar las prácticas religiosas que discrepan con el culto establecido? Sí, siempre hay que ser... ¿Si invaden un país vecino, intervenimos para apoyarle? No, a la verga, cada uno con sus problemas. ¿Con los nacimientos en declive, incentivamos mucho que las familias tengan hijos? Sí, por supuesto. A la fornicasao. Ni casao. Cada casa tiene un objetivo a largo plazo y un trasfondo que afecta a sus relaciones y afinidad con la otra. Selecciona info para leer más sobre las dos casas y elegir una. Tenemos Solat y Dualac. En info. Madre mía, vaya chapa. La virgen. Vale, voy a elegir el del barquito, ¿vale? Aunque Dualac está más centrada. O sea, que vamos a elegir Dualac. Ya está. Me da igual el trasfondo. Un grupo de académicos en Libra ha descubierto que las antiguas crónicas suelen culpar a un círculo negro, un amanecer oscuro, un eclipse maldito, e imágenes similares del fin de muchos imperios anteriores. Tras observar pistas similares en los últimos años, los estiradores empezaron a especular con la existencia de una sociedad secreta que ha llevado a las civilizaciones al olvido durante siglos. La llaman el amanecer negro. Algunos creen que son una fuerza de caos, otros lo ven como un motor de destrucción creativa y otros como los heraldos de un nuevo amanecer, precursores de progreso y cambio. Sea cual sea su verdadera naturaleza, parece que se avecina a una gran lucha. Como líder del consejo tienes el poder para moldear el futuro del reino, pero el amanecer negro acecha entre las sombras. Su existencia es amenazante e intrigante a la vez. Tu papel es informar al rey sobre las decisiones del consejo, pero está en tu mano alterarlas si así lo deseas, ya que tienes el poder suficiente. Es hora de empezar. Se va a coronar a un nuevo rey. ¿Cómo acontecerá el futuro Anquis? Vamos a ser corruptos, familia. Al cien por cien. A muerte. El dilema del rey. Las trompetas tocan tres notas, ascendentes y liberan ochenta y una palomas mientras la madre superiora del culto corona al rey Harald V. El pueblo estalla de alegría. Nuestra esperanza en conseguir una prosperidad duraera se alimenta con la llegada de un nuevo rey. Los dignatarios extranjeros de Kasur, Kaupias, Zidala y Muir llegan el castillo real para evaluar al nuevo rey y ganarse su favor. Está mal la traducción ahí. Tras la ceremonia se celebra un festejo que dura tres días y tres noches a lo largo y ancho de Libra, nuestra capital. Una semana después, sentado en el trono tras la gran puerta labrada en la sala del consejo, el nuevo rey se dirige a nosotros por primera vez. Toda autoridad es irregular y el poder puede ser una bendición o una maldición para aquellos sobre los que se ejerce, dice. Tras una larga pausa añade, gobernar es un dilema imposible de resolver. Joder, el rey es muy profundo, ¿eh, familia? Eclipse, el eclipse es testigo de las seis tramas del dilema del rey, crónicas. Avanzando con cada capítulo de la historia, cuando todas las tramas estén completas, el eclipse acabará y el alzamiento empezará. O sea que el alzamiento va a venir sí o sí, ¿o qué? O puede venir, lo podemos evitar, de alguna manera. Este es el mapa del reino, puedes escoger tu siguiente dilema con una barra lateral, con la barra lateral. Cambia el nivel de zoom entre todo el continente del reino de Anquis y la ciudad capital libre, para ver todos los dilemas disponibles. Estos cinco recursos representan el estatus del rey, influencia, riqueza, moral, bienestar y conocimiento. Cada dilema afectará a uno o varios recursos, cambiando la estabilidad del reinado actual. Vale, hemos quedado primero, influencia, riqueza, moral, bienestar y conocimiento. Ok. Vale, tenemos aquí dos dilemas, ¿no? Este afecta a riqueza y la comida, por así decirlo, y esta en la influencia y a la riqueza. Vamos primero con esta. El gran comandante ha recibido un mensaje de nuestros soldados apostados en la problemática frontera norte de la marca de Torque. Los contrabastistas de Scaram nos ofrecen grandes cantidades de hierro rojo, un metal poco común que puede romper hasta el hacer más fuerte. El ejército pide la mayor parte del cargamento, pero se puede ganar mucho dinero comercializándolo. ¿Reservamos el hierro rojo, un metal fuerte para el ejército? Hombre, por supuesto que sí, o sea, para resolver un dilema usa tu poder, para tomar la decisión final cuando el consejo haya votado. Aprobar la mayoría es gratis, pero tras tocarla te costará, o sea, tenemos como unos puntos para cambiar una decisión. Como la diferencia de votos está entre los dos lados, ten cuidado, si te quedas sin poder, acabará el reinado actual. Resolver un dilema mueve los recursos en el marcador, según los cálculos en rojo y azul. La cantidad en la que un recurso se mueve se revelará tras el voto. Vale, en principio, nosotros sí. Una columna fuerte requiere un ejército fuerte que la proteja. El gran comandante contacta con las protagonistas para organizar la operación. Contra este flujo de hierro rojo procedente de las tierras más inexplorables de las montañas, Polafuar llega directo a los talleres de los herreros del ejército y solo se les proporciona una pequeña parte a nuestros mercaderes. La Marea Escarlata Para agradecerle al rey el próspero negocio, los contrabandistas le regalan una magistral espada de hierro rojo llamada Marea Escarlata. Enseguida, el ejército elige la espada como símbolo y la toma como una señal de su futuro poder. Se empieza a suministrar una gran cantidad de hierro rojo importado a la armería real y los herreros militares. Comienzan a probar nuevas maneras de trabajar este resistente metal. Debido a su excepcional dureza, el hierro rojo es difícil de forzar y por tanto no es fácil producir armas y armaduras, pero se consiguen crear unas pocas espadas para los regimientos de élite. Perfecto. Avanzamos, ¿no? Vale. Cada vez que un recurso se mueve, el marcador de estabilidad a la derecha también lo hará. Si el marcador de estabilidad toca un extremo, el reinado acabará. Joder. Mantén todos los recursos en la zona resaltada del marcador para puntuar más cuando el reinado acabe. Perfecto. Vale. El dilema del rey. Esto es todo decisiones. Hay juegos que son así, ¿eh? Puerto Dorado. La mariscal real nos informa de que anoche ardieron tres molinos de viento en el camino, que va de Libra a Puerto Dorado. Los molineros afectados piden ayuda para reconstruir sus molinos. ¿Financiamos la reconstrucción de los molinos dañados? Yo creo que sí, ¿no? Al final la comida es importante. Con cada dilema, el cronómetro a la derecha aumentará. Cuando llega un espacio en el icono de la calavera, el rey tiene un 50% de posibilidades de morir o un 100% si llega al último. Con la ayuda monetaria de la corona se contrata a un pequeño equipo de carpinteros para reconstruir los molinos de viento quemados con las técnicas más avanzadas posibles. La reconstrucción nos informa de que hay un olor a una sustancia alquímica desconocida en esos tres emplazamientos. ¿Vale? Tu alineamiento moral determina qué recompensas obtendrás cuando acabe cada reinado. Pueden ser monedas, puntos de prestigio o puntos de codicia. El marcador de recurso destaca la zona objetivo para anotar puntos. Cuanto más recursos en la zona objetivo, más recompensas. Sobre el marcador de recursos hay un anticipo de tus recompensas basado en la posición actual de los recursos y su alineamiento moral. ¿Vale? Perfecto. Hay decisiones también de reino y de libra, ¿no? Que son de la capital. A ver, las primeras armas de hierro rojo. Tras inspeccionar las primeras armas hechas de hierro rojo, el médico jefe del ejército real se da cuenta de que sería un material magnífico para el instrumental médico, al ser rígido e incluso siendo fino. Algunos sugieren que deberíamos priorizar la forja de espada sobre la de bisturís. Pero nuestro conocimiento médico podría beneficiarse enormemente de un instrumental de calidad tan superior. Previsamos el uso médico de hierro rojo. Cuando votas contra un miembro del consejo, vuestra relación empeorará y podría pasar a ser tu enemigo. Votar de acuerdo a un miembro del consejo mejorará vuestra relación. Y si llega al máximo nivel, puedes usar monedas para formar una alianza. Yo... Uy, me ha salido aquí. Ah, vale, que yo puedo votar aquí. A ver... Puedo cambiar mi voto aquí en vez de hacerlo aquí, que sería como... Si lo hago por aquí en el centro, utilizo un punto de estos del escudo, que no los puedo gastar. ¿Cómo lo dejo así, tal cual? Gastas monedas para corromper a un miembro del consejo y cambiar su voto. El coste de corromper a un miembro aumentará cada vez que lo uses. Corromper a un miembro del consejo congelará la relación entre vuestras casas en ese dilema. Usa la corrupción sabiamente. Vale, pues entonces digo que sí. A tomar por culo. Mantener a nuestro pueblo vivo es más importante que dar muerte a nuestros enemigos. Previsamos el uso del poco hierro rojo que tengamos para instrumental médico. Para beneficio de todos. Aún así, el ejército había preferido empuñar mejores armas. Crónicas. Resolver ciertos dilemas tendrá efectos secundarios permanentes en el reino. Cuando esto suceda, se registrará una crónica en la tabla sobre el marcador de recurso. Sus efectos positivos o negativos se aplican a los correspondientes recursos al principio de cada reinado. Las crónicas positivas hacen avanzar el recurso correspondiente en un espacio, mientras que las negativas lo retroceden en la misma cantidad. Si consigues llenar por completo una columna de la tabla de crónicas con crónicas positivas, añades un poder a tu grupo. Pues de lujo. Y como se ahora mismo... Ahí va la virgen. Eso ha subido... Oye, que se ha movido la calavera esta. Si un recurso se mueve dos veces seguidas en la misma dirección, avanzará un escalón adicional. El color del icono te mostrará la última dirección en la que se movió. La segunda vez que un recurso se mueve en la misma dirección, ganará un marcador de impulso y avanzará dos escalones más. Oye, pues esto está en un extremo. Estamos jodidos, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. No me gusta estar aquí. El extremo superior significa que hay un desequilibrio de poder entre facciones y se genera inestabilidad. Tenemos que hacer por arreglar esa inestabilidad, familia. Hemos perdido el contacto con los contrabandistas. Muchos creen que han sido víctimas de los sacadores de Scarab en las salvajes montañas. Algunos sugieren que deberíamos mandar a un contingente militar a investigar. Una misión muy peligrosa que podría ser interpretada como una invasión por parte del reino de Encalde al norte, con el que no tenemos contacto desde hace décadas y cuya fuerza militar desconocemos. Enviamos al ejército a investigar la desaparición del contrabandista. Vale, si pongo que no, baja del tirón y me evito la guerra y... No. Unos días después, el cadáver de uno de los contrabandistas llega a Tork, atado a un caballo y con una carta clavada en su espalda con una daga de hierro rojo. Vuestros hombres han invadido nuestras montañas. Se ha hecho justicia. El funesto mensaje está escrito con tinta roja y tiene el símbolo de un guantelete, el emblema del reino de Encalde. Avisamos a los exploradores del ejército que vigilen a estos vecinos tan agresivos. No hay texto en español. Misinvalué in language. Spanish 4K. Todo perfecto y maravilloso. General de lujo este juego. Hierro que atravesa el cielo. A pesar de no estar a demasiada distancia, el contacto con el reino de Encalde se perdió hace muchas décadas. Las gélidas tierras que nos dividen permiten pocos intercambios e igualmente nunca han tenido mucho que ofrecer. Aunque eran una sociedad militarista, considerábamos a Encalde igual de inofensivo que a los Escaram, tribus nómadas que viven en las colinas marrones junto a la frontera. Sin embargo, a pesar de su pequeño número, parece que se ha convertido en una amenaza gracias al hierro rojo. Deben haberlo descubierto recientemente, pero han perfeccionado su extracción y su forja mucho mejor que nosotros. Los exploradores que enviamos incluso han avistado una impresionante fortaleza reforzada con enormes planchas de hierro rojo a la que llaman la fortaleza carmesí. Vamos, que estamos jodidos, que van a llegar los Encan estos y nos van a... Nos van a dar por culo. Pero por lo menos ya se ha equilibrado el poder, algo salgo. Vamos a... Vamos a hablar con un rico mercadero, a ver si nos pueden ayudar. Morano, un rico mercader precedente de una lejana ciudad del desierto conocida como la ciudad de las tiendas, quiere negociar un acuerdo de comercio lucrativo. Una de sus muestras de mercancía es una esclava concubina encadenada. Asegura que la mujer proviene de un templo en el desierto que supuestamente esconde el mapa de oro, un objeto legendario que hemos estado buscando durante décadas. Gran parte de nuestro pueblo está en contra de la esclavitud. ¿Obligamos a Morano, un mercader rico, a liberar al esclavo? Joder, macho, vaya decisión me haces. Venga, vamos a poner que sí. Yo creo que esto baja y sube, pero yo necesito euros. Necesito euros. Pero bueno, vamos a hacer así porque si no, el equilibrio se me va a la mierda. No podemos tolerar la esclavitud, así que obligamos al mercador a que libere a su concubina y a que se marche. Esto pone en peligro nuestro acuerdo comercial, pero el pueblo se alegra de que hayamos ayudado a la pobre mujer. Muchos se han emocionado ante la idea de que pueda revelarnos la localización del mítico mapa de oro. La leyenda dice que conduce a una fuerte incesante de oro líquido. La decisión de liberar a la esclava del mercader puso en peligro nuestras relaciones con las desiertas tierras del sur antes incluso de iniciarlas. Joder familia, nos estamos cargando el reino a la velocidad de la luz. Sera, la mujer que liberamos de la esclavitud, proviene de un lejano templo de la margue al sur de Marodi, lo que nosotros llamamos desierto de marfil, y dice que el mapa de oro está custodiado en ese templo. Sera fue secuestrada y esclavizada por su antiguo amo mientras visitaba la ciudad de las tiendas. Su historia se ha vuelto muy popular en el reino y suscita un gran interés en el continente inexplorado del sur al que ella llama Konfurtá. Sera asegura que esta es la tierra donde la antigua liga de Sabillán una vez prosperó y cayó. Inmediatamente nuestros académicos comienzan a preparar una expedición para recobrar el mapa de oro y llevar a Sera de vuelta a casa, pero cruzar el desierto de marfil famoso por sus tormentas de abrasadora arena blanca no será fácil. ¡Oh! Me ha avanzado otro, ¿no? Diferente. Vale, seguimos estando aquí... O sea, el reino a nivel de riqueza estamos en la mayor de las inmundicias. O sea, tenemos que intentar subir la riqueza sí o sí. Laszlo, un botánico, pide financiación para estudiar los venenosos cactus rojos que cubren una pequeña zona del desierto de marfil. Algunos creen que son lágrimas que dejó Orsal, la santa hija de la fuerza, cuando cargó con la brutalidad humana sobre sus hombros para librarnos de ella. ¿Financiamos la investigación? No, tío. Soy absolutamente pobre. El consejo va contra mí. Se nos ocurren mejores maneras de gastar el dinero en vez de financiar una investigación inútil sobre la plancha. Decorativa. Madre mía, que estamos full jodidos, ¿eh? Que esto no nos... Ya hemos terminado. Madre mía. El rey fue destronado. Somos unos paquetes, familia, de categoría. No he sabido tomar correctamente. A ver, el final del reinado. Al final de cada reinado ganarás recompensas según tu alineamiento moral. Si consigues poner todos los recursos en la zona objetivo, conseguirás todavía más recompensas. Tenemos cuatro de cinco objetivos en el centro. Rebelde. Una corona para cada recurso en la zona superior. Y en la zona inferior. Una adicional. ¿Vale? Vuelve al centro. Eligiendo heredero. Al final de cada reinado tendrás que escoger el alineamiento moral para cuando tu heredero como líderes del consejo. Cuanto más largo el reinado, más alineamientos morales habrá disponibles. Ah, vale, vale, vale. O sea, puedo poner un alineamiento moral para no tener tantos problemas con los recursos, claro. Vale, pues yo soy un extremista. Que lo pone todo. Gasta puntos de prostigio y codicia para prepararte para el alzamiento. Cada preparación muestra sus recompensas y el número necesario de reinados para completarlas. O sea, ahora hay un alzamiento. Las recompensas se recogen al principio de cada reinado. Cuando completas la preparación. Además, la mayoría de las preparaciones desbloquean un dilema al que te enfrentarás en el alzamiento. Puedo poner la geología de Libra, ¿no? O sea, no puedo... En disponible solo tengo este. Estudiar el terreno en torno a la capital de Anquis. Permitirá la construcción de estructuras subterráneas y túneles. Esta no tengo recursos suficientes y esta tampoco. Entonces, esta. Esta mesa resumen los tipos de preparación y sus recompensas. Tiempo realizado, recompensas, estado. Esta preparación necesita tres reinados para completarse. Desbloquea un dilema final y te recompensará con tres... Un puntito. Al empezar cada reino. Y esta preparación se completa al final de este reinado. Perfecto. Desbloquearás más preparaciones según progreses en la campaña. Así que visita esta pantalla a menudo para prepararte para la gran batalla que vendrá. O sea, se va a ver como un golpe de estado, entiendo. Y te tienes que preparar para ello. No podrás desbloquear todas las preparaciones en una sola partida, ya que algunas están bloqueadas según las decisiones que tomes. Vale. Vale. Lo del puntito son monadas. Dirige el consejo y revisa la información sobre las casas del reino que gasta monedas para reemplazar miembros del consejo y para formar alianzas cuando tu nivel de relación con otra casa llega al límite. Si formas una alianza con otra casa, tu poder total aumenta en uno. Las alianzas tienen otros beneficios, como reducir el coste de corrupción y el coste de reemplazar miembros del consejo. Los costes aumentan con los enemigos. Con tus elecciones puedes intentar alcanzar el objetivo a largo plazo de tu casa y dos objetivos secundarios. Completarlos te dará más poder junto con puntos extra de cohesión o discrepancia para el alzamiento. El juego está guapo, ¿eh? Yo un poco lo poco que estoy viendo del juego me está gustando bastante porque es el típico juego que te engancha rejugarlo una y otra y otra y otra vez. Vamos a ver un poco, a ver. Tenemos el info. De cada una, pero algunas están como cerradas, ¿no? Formar alianza me da 10 monedas. Objetivo narram... Me faltan recursos. A ver. Este, que es el que desbloquea al principio, lo tengo descubierto. Este, por ejemplo, lo tengo. Maldice a la familia real. Perdona al cazador furtivo que irrumpió en nuestra reserva de caza y mata a Gisadora. Esta es la familia que he cogido al principio. Vamos a coger ahora esta. No sé por qué me saca cuatro rayitos. ¿Vale? Y esto es otra vez el comienzo. Lo malo es... A ver, antes nos hemos ido a un extremo. Tenemos preparaciones. Tenemos las preparaciones ahora desbloqueadas. Esto es el mapita de las... De las... A ver, info. Esto imagino que será el estado, ¿no? De la relación. Esta rayita abajo de la izquierda, que imagino que esto querrá decir... Que es neutral y este quizás ahora está un poquito mejor y este un poquito menos. Puede ser, ¿no? Porque hay algunas que salen, por ejemplo, tres rayas a la izquierda. Aquí tenemos el mapa y los archivos. A ver qué tiene esto. Los archivos tienen la historia. Son diferentes capítulos que nos desbloquea contenido. De las crónicas, de lo que va ocurriendo. Menos esta. Esto no lo hemos desbloqueado tampoco. Tenemos los misterios, que tampoco lo hemos desbloqueado. Y la enciclopedia, ¿no? Que nos habla un poco del consejo, la sociedad, mercaderes, plebe, culto, justicia, la religión. Y la historia del mundo. La Unión Tal, la Liga de Sabillán, el primer rey, historia de la mitológica. Me ha parecido bastante curioso el juego, la verdad. No sé qué os ha parecido a vosotros este jueguete. Lo vamos a dejar por aquí, gente. En principio, si os ha gustado este juego, suscribíos a mi canal, si os mola y tal. Déjame en los comentarios si queréis algún gameplay más. Y, gente, nos veremos en el próximo vídeo. Intentad hacer esta semana un directillo en YouTube. Gente, un besazo enorme y que paséis un buen día y que espero que os haya gustado este vídeo. ¡Chao!